Ok, hoy comenzamos con la cápsula informativa número 3 sobre microbiota humana. Hoy hablaremos del tratamiento de la disbiosis, tema que es demasiado apasionante, pero un poco difícil de abordar, ya que nos enfrentamos a millones de microorganismos que perdieron su equilibrio, su relación simbiótica, su mutualismo, y podrían estar todos los grupos funcionales alterados, flora protectora, muconutritiva, inmunomoduladora, proteolítica, grupos que vimos ya y que estudiamos y que los describimos en la cápsula informativa número 2. Además de asociarle una gran permeabilidad intestinal sobre crecimiento bacteriano, traslocación bacterial. Claro está que debemos hacer algo urgente con estos pacientes, nuestros pacientes disbióticos, polisintomáticos y con polifarmacia. Recuerden que este tema es transversal a todas las especialidades médicas. Entonces, ideé una forma de abordarlo a esta entidad nosológica por distintos flancos, por distintos lados. Yo le llamo el decálogo del tratamiento de la disbiosis. Va a ser la única manera de llegar a tener una flora intestinal estable, o en neubiosis, con gran crecimiento de nuestra flora intestinal benéfica, como son los lactobacilos y las bifidobacterias. Prevenir enfermedades, llenarnos de ánimo, de energía, de dormir mejor, de soñar bonito. Disminuir el estrés, aumentar nuestro sistema inmune. En primer momento, en una primera instancia, debemos identificar la causa que provoca la disbiosis. Para lo cual, le aconsejo escuchar atentamente al paciente. Tenga en cuenta los 35 síntomas más comunes por los que consulta el paciente. Para más información, ver la cápsula informativa número 2. Allí se describen los síntomas más comunes por los cuales los pacientes vienen a vernos a nuestras consultas. Seamos los más preguntones posibles. ¿Qué come? ¿Cómo es su dieta? ¿Cuántas horas duerme? ¿Hace ejercicios? ¿Cuántas horas pasa sentado? ¿Qué situación estresante está pasando? ¿Alguna enfermedad crónica? ¿Qué fármacos consume? ¿El resto de la familia es sana? ¿Se hidrata lo suficiente? ¿Sufre de alergias? ¿Cada cuánto tiempo de feca y cómo son las heces? ¿En qué trabaja? Esas son las preguntas más comunes que debemos hacer para ordenar un poquito el tema del tratamiento de esta disbiosis. Bueno, y empezamos con la dieta. La dieta es lo más importante para el tratamiento de la disbiosis. Es el santo grial, es la piedra angular, es el gol estándar del tratamiento de la disbiosis. A mayor variedad de alimentos, mayor diversidad microbiana. Si tuviéramos que elegir un alimento, yo elegiría las legumbres, porque son fuente de fibra que es el principal carburante, es la benzina de la microbiota intestinal. Y ella forma ácidos grasos de cadena corta. Además que contiene vegetales y carbohidratos de absorción lenta, ambos componentes previenen y reducen la resistencia a la insulina, que es la próxima pandemia. Si tuviera que elegir una dieta, yo elegiría la dieta mediterránea, debido a que tiene una gran cantidad de evidencia científica, demostrando un excelente rol preventivo y terapéutico en múltiples enfermedades. Síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, cáncer y disbiosis intestinal. La dieta mediterránea consta de frutas, verduras, pescado, pan integral, aceite de oliva, disminución de las carnes rojas, los frutos secos, el vino tinto, los huevos, el yogur, entre otros. Para mayor información, pueden consultar en dietamediterránea.com. Al seguir este tipo de dieta, favorecemos sin duda alguna a la flora intestinal benéfica o sacrolítica, ya que contiene los cuatro elementos básicos y estabilizadores de este tipo de flora. Estos son las fibras, los omegas, los polifenoles y los alimentos fermentados. Cuando seguimos un tipo de dieta actual, occidentalizada, ultra mega procesada, en donde las frutas y las verduras no son orgánicas, las carnes rojas, la harina blanca, la sal blanca, el arroz blanco, el azúcar blanca y esta esquizofrenia de tener todo blanco, al procesar los alimentos se le quitan muchas sustancias muy benéficas para nuestro organismo. Ni hablar de las bebidas carbonatadas, los edulcorantes, artificiales, etc. Entonces ahí favorecemos una flora intestinal proteolítica con gran formación de metano, amoníaco, aminas biógenas, entre otras. Cuando la flora proteolítica está en eubiosis, obviamente que es beneficiosa porque forman los aminoácidos, pero cuando está en disbiosis es extremadamente, produce muchos síntomas, muchos síntomas en nuestros pacientes. Entonces yo aconsejo derivar a la nutricionista para incorporar dieta mediterránea, diagnóstico de disbiosis intestinal. Acá quiero aclarar que deben tomar contacto primero con la nutricionista y lo que quieren hacer con estos pacientes, porque por lo general podría ser la casualidad de que la nutricionista no tenga información suficiente sobre este tipo de dieta. Así que tiene que primero interiorizarse. Ese es mi mejor consejo en relación a la dieta. En cuanto al tercer pilar fundamental para el tratamiento de la adibiosis es la hidratación adecuada. Básicamente entre 6 y 8 vasos de agua al día, solamente agua. Esto ayuda a no tomar bebidas carbonatadas, ayuda a disolver las partículas de desecho de la digestión de los alimentos y a eliminarlos. Si poco consuma de agua, el organismo sacará agua, adivinen de dónde? De la materia fecal. Exactamente, provocando esa estura, constipación, sobrecrecimiento bacteriano, con un aumento de los proteolíticos, como dijimos recién, y liberación de aminas biógenas, metano, amoníaco, se baja el pH intestinal, inflamación y permeabilidad, disbiosis. ¿Cómo me doy cuenta que necesito? ¿Cuáles son los signos clínicos de la necesidad de agua? Cefalea, mal aliento, antojos de azúcar, la sed, la fatiga, cambios de humor, falta de concentración, pensamiento confuso, escalofríos, calambres musculares, dolores articulares, piel seca y las arrugas, obviamente que más pronunciada. El cuarto elemento a tomar en cuenta en el tratamiento de la disbiosis es el ejercicio físico. Según la Organización Mundial de la Salud, un mínimo de 150 minutos de ejercicios aeróbicos moderados o 75 minutos de ejercicios vigorosos por semana. Recordar que existe una comunicación bidireccional, bidireccional, entre microbiota y mitocondrias durante el ejercicio, interviniendo en la biogénesis, en la biogénesis de mitocondrias, modulando las especies reactivas de oxígeno, participan en la producción de energía, gracias a sus ácidos grasos de cadena corta, modulan la inflamación al atenuar la respuesta inmune mediada por el factor de necrosis tumoral y los inflasomas. Al hacer ejercicio hay mayor diversidad microbiana con crecimiento de la flora benéfica, como por ejemplo la clostridia que previene el cáncer de colon, la carmancia, la gran bacteria benéfica de nuestro organismo que previene la obesidad, y el bífido bacterio y lactobacilos que previenen la ansiedad y la depresión. Recuerde que estos ejercicios deben ser de forma moderada, fuera de competición, asequibles, tranquilas y sencillos. También previenen la constipación ya que aceleran el tránsito intestinal. El ejercicio físico excesivo produce aumento de la premiglia intestinal, traslocación bacteriana, mayor riesgo de infecciones, reacciones anafilácticas post ejercicio. Se llama un paciente sedentario aquel que tiene más de 8 horas por día, por día, de falta de ejercicios. Como son todos los oficinistas, todos los médicos que estamos sentados todo el día, y toda aquella persona que está sentada todo el día, camioneros, choferes de taxi, microbuses, etc. Hay una manera de romper el tiempo sedentario que es cada dos horas hacer dos minutos de ejercicios de forma moderada para que no se absorba grasa en nuestro organismo. Lo mismo sucede con hacer ejercicio un minuto antes de un alimento copioso, como puede ser la cena o el almuerzo. Eso es una forma de hackear el organismo para que no absorba tanta grasa. La quinta medida en cuanto a este decálogo del tratamiento de la disbiosis son las medidas, la gestión de medidas antiestrés. Recordar que padecer estrés produce un estado de modo lucha o huida permanente. Esto no es gratis para nuestro organismo, sin duda que no, ya que se liberan muchas sustancias químicas y que producen múltiples enfermedades. Estas sustancias químicas son el cortisol, la adrenalina, la glucosa, la insulina, entre otras. Este estado de lucha o huida en forma permanente está activado al sistema simpático. Si se cronifica aparece el Alzheimer, el cáncer, las alteraciones autoinmunes, las alteraciones cutáneas, entre otras. Trabajar, trabajar con estrés es lo mismo que trabajar en una oficina con un león al lado hambriento que está a punto de comernos. Nuestra presión arterial se eleva, nuestro pulso se eleva, la sudoración y seguimos sentados y no hacemos absolutamente nada. Es por eso que debemos pasar al estado contrario al simpático, que es el parasimpático, donde se libera la sustancia química del placer, la felicidad, de la tranquilidad, como es la serotonina, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas. ¿Y cómo logramos que nuestro organismo se llene de estas sustancias benéficas? Haciendo ejercicios, disfrutando de la naturaleza, aprender a respirar, le aconsejo el método de Buteico, tener un pensamiento o hobbies, un pasatiempo o hobbies, ser positivo, no se aísle, interactúe con personas, medite al menos 10 minutos al día, extremadamente importante la meditación y la psicoterapia, obviamente. El sexto pilar para el tratamiento de la disbiosis es el tratamiento del insomnio. Las alteraciones del sueño producen una disminución de la microbiota protectora, los bacteroides, los bifidobacterios, los lactobacilos, formadora de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, con excelente efecto antiinflamatorio, los pacientes con insomnio tienen marcadores inflamatorios elevados, citoquinas e interleuquinas, por alteración precisamente de esta microbiota protectora. ¿Cuáles son las formas de optimizar el sueño? La temperatura de la habitación entre 18 y 21 grados, en oscuridad total, oscuridad total, sin televisión en la habitación, celulares, computadores, tablet, acuéstese entre 9 y 10 pm, no comer alimento dos horas antes de ir a dormir, ejercicios de respiración, sauna o duchas caliente antes de dormir, dejar de trabajar una hora antes de ir a dormir, escuchar música de relajación, lea algo que disfrute, escriba un diario. Esas son las maneras de llegar a optimizar nuestro sueño. Los alimentos fermentados. Bueno, ahí puse un mapa de nuestro planeta, los distintos lugares y cómo se llaman los alimentos fermentados, como ustedes verán, se consumen o se consumían antiguamente en todo el planeta. Fermentación viene de la palabra de raíces latinas que significa fervere, hervir. Son alimentos derivados de la leche, de los cereales, las legumbres, las verduras, cerveza, vino, chocolate, piel y grasa de ballena, frutas y pescados. Transformados por medio de la fermentación, acción que realizan ciertas bacterias, levaduras y mohos. La clasificación, según el metabolito que produce y los metabolitos implicados, fermentación alcohólica, acética, láctica, propiónica, butírica, proteica o amoníacal. Se pueden dividir en dos grupos, alimentos que contienen microbios vivos, como es el yogur, el kefrit, el chucrut, el kimchi y los alimentos que no contienen microbios vivos, como es el pan de masa madre, el vino, la cerveza, el chocolate o el tempet. Beneficio de los alimentos fermentados, al provocar hidrólisis del almidón se incrementa la digestibilidad y disponibilidad energética. En cuanto a las proteínas, también aumenta la digestibilidad, los aminoácidos son más fáciles de absorber. Al fermentar alimentos, se forman nuevos compuestos como lactato, vitaminas del grupo B, polisacáridos, isoflavonas, ácido aminobutírico y los antioxidantes. Obviamente que hay mayor durabilidad del alimento. En la antigüedad, el consumo de alimentos fermentados era un tercio de la dieta humana. Actualmente, los alimentos están ultraprocesados e higienizados, perdiendo por completo estos beneficios, como hablábamos anteriormente en la dieta. Nombraremos a modo de resumen y los que mayor evidencia científica tienen a su favor, que es el yogur y el kefir. El yogur se mezcla la leche entera orgánica de vaca sin pasteurizar alimentada con pastura, luego se le añade el cultivo iniciador de la fermentación de la lactosa de la leche a través de dos microbios, el lactobacilos vulgáricos y el streptococco termófilos, logrando un producto espeso blanquecino algo agrio, consumir una vez al día entre 150 y 200 gramos y aporta 100 millones de bacterias vivas por gramos. Algunos beneficios son disminuye el factor de necrosis tumorol alfa, proteína que activa la inflamación, la microbiota protectora, la aumenta, que es el lactobacilos y los bacteroides, disminuye la exposición a endotoxinas ya que mejora el intestino permeable, disminuye los riesgos de las enfermedades cardiovasculares, contiene ácidos linoleicos conjugados, anticancerígenos, más de 60 enzimas, vitaminas, la A, la B, la C, la D, la E y la K, minerales como calcio, hierro, magnesio, disminuye la resistencia a la insulina. Como ustedes ven es extremadamente beneficioso. El kefir es mezclar leche entera sin pausterizar de vaca, cabra u oveja alimentada con pastura y luego añadir el cultivo iniciador que son gránulos de kefir, que es una masa gelatinosa, elástica, blanca, similar al coliflor. En esta masa se encuentran bacterias y levaduras en simbiosis provocando una doble fermentación, una fermentación láctica y una fermentación alcohólica. El otro pilar fundamental para el tratamiento de la disbiosis son los prebióticos. Vindelest define que son compuestos no digeribles que a través de su metabolismo por microorganismo en el intestino modulan la composición y o actividad de la microbiota intestinal confiriendo así un efecto beneficioso. Estos compuestos no digeribles se llaman fibras. Estas pueden ser solubles e insolubles, endógenas o funcionales. Las endógenas son fibras que están dentro del alimento de forma natural y las funcional son fibras que se extraen de los alimentos por distintas técnicas para obtener el gos, el fos, la inulina, la lactulosa, los beta-glucanos, el HMO. La inulina se extrae de la raíz de achicoria, el cachofa, ajo, cebolla, diente de león. La lactulosa se extrae de la leche de vaca por isomerización de la lactosa. El gos se extrae de la leche de vaca por transglicolización de la lactosa y el fos se obtiene a través de la hidrólisis enzimática de la inulina. Los beta-glucanos son polisacarios no digeribles que están en las paredes celulares de los hongos, levaduras, salgas, líquenes, cereales, avena y cebada. Las recomendaciones nutricionales de la ingesta de fibra es de 25 a 30 gramos por día por persona adulta o 14 gramos por cada 1000 kilocalorías día, según la autoridad europea de seguridad EFSA. El niño de 2 a 18 años el aporte de fibra se calculará mediante la recomendación de la Sociedad de la Fundación Americana de la Salud sumando 5 gramos a la edad del niño. Para la mujer embarazada según la OMS es de 30 a 35 gramos por día. Aquí mostramos un un cuadro bastante interesante sobre la dieta mediterránea para obtener esta fibra. Acá está resumido y muy interesante la explicación. La dieta mediterránea consta de fruta, verduras, cereales, legumbres y frutos secos. De ahí se obtienen las fibras. Recordad que esta dieta mediterránea es patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Para lograr estos 30 gramos por día se dividen en fibras solubles e insolubles. Una relación de 3 a 1. 22 gramos por día de insoluble y 7,5 gramos por día de solubles. Dentro de las fibras insolubles tenemos celulosas, hemicelulosas y las ligninas. Y dentro de las fibras solubles tenemos la inulina, las pectinas, los beta-glucanos. Toda esta fibra soluble e insolubre las agarra y las degrada los firmicutes y las sartinobacterias a través de sus enzimas hidrolasas, liasas y estiarasas, provocando un aumento de los lactobacilos y los bifidobacterium y disminución de los clostridium, la cherichia coli, la listeria, salmonella, chigela, que son las bacterias enemigas nuestras. Algo bastante interesante, bastante importante, es obtener estas fibras a través del alimento que consumimos todos los días. Una manera simple de aumentar la ingesta de almidón resistente diariamente es que el arroz, la papa y los fideos se hacen la noche anterior para consumirlos al mediodía, al día siguiente. Entonces, si se hace arroz, papa o fideos, por porción de arroz, porción de papa, porción de fideos, aportan aproximadamente entre 40 y 50 gramos de azúcar. Entonces, al al cocerlos en la noche, tanto sea la papa, el fideo y el arroz, se refrigera toda la noche y se vuelve a calentar al mediodía del día siguiente. Con esto logramos dos cosas muy importantes, bajar a la mitad la cantidad de azúcar, bajan a la mitad los gramos de azúcar por porción porque se transfieren o se transforman en almidón resistente que es el carburante también importante para la flora intestinal. Lo mismo sucede con el pan. Un pan, una marraqueta, tiene entre 40 y 50 gramos. Si yo lo compro del supermercado, lo congelo durante 24 horas, después lo caliento, no tostarlos por las acrilamidas que se forman que son cancerígenos potentes, suceden dos cosas al igual que el arroz, la papa y el fideo. Bajan a la mitad los hidratos de carbono disponibles para nuestras células porque se transforman en almidones resistentes. Realmente un carburante increíble para nuestra microbiota intestinal. En cuanto a los probióticos, actualmente los probióticos son considerados un suplemento alimenticio. Esto debería cambiar lo más pronto posible y ser un fármaco. Esto nos daría la opción de someterlo a pruebas más rigurosas de las que ya existen actualmente y conocer mejor las indicaciones, reacciones adversas, dosis, interacción con otros medicamentos. Las 10 características que debe tener un probiótico están bastante bien resumidas para que las puedan descargar y las puedan leer. Deben ser seguros, deben estar vivos, deben llegar vivos. Cuando nosotros los compramos deben ser estables, una cantidad adecuada, una nomenclatura específica que tenga evidencia científica, el almacenamiento es bastante importante, el efecto beneficioso que brindan cada uno de los microorganismos y el etiquetado. Esas son las 10 características que tiene que tener un probiótico. Las aplicaciones clínicas. Al elegir un probiótico, recuerde que sea de multiespecie, que la variedad sea más importante que la cantidad y si trae un prebiótico, será de muchísima ayuda a la salud intestinal. Prodefen cumple a cabalidad con lo dicho anteriormente. Prodefen cuenta con estudios científicos propios, que es el estudio Prodegio, y otros estudios que no lo son, tal como las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología, en donde el Centro de Oxford para la Medicina Basada en Evidencia, publicó tablas de enfermedades gastrointestinales para las que hay evidencia de ensayos clínicos, que indica la eficacia de la administración oral de una determinada cepa de probiótico y prebiótico. El resumen del estudio Prodegio que hablamos recién es la evaluación clínica del simbiótico Prodefen en la diarrea asociada a antibióticos. Se hizo un estudio multicéntrico, prospectivo, doble ciego, aleatorizado de dos grupos paralelos controlados frente a placebo para la valoración de un complemento alimenticio, en este caso Prodefen sobre la diarrea asociada a antibióticos. Prodefen sobre contiene el Lactobacillus casai, el Rhamnosus, el Streptococcus termophilus, el Bifidobacterium brevi, el Lactobacillus acidophilus, el Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium vulgaricus y los fructo-oligosacarios. Se tomaron 150 adultos entre 18 y 65 años que acudieron a las consultas odontológicas y que recibieron tratamiento con antibióticos llamado Augmentin. Previene la diarrea asociada a antibióticos, el uso de Augmentin con Prodefen, reduce la severidad de la diarrea asociada a antibióticos, alivia el impacto de la diarrea sobre las actividades diarias y es una opción segura y bien tolerada. Se adjuntan las tablas de las cuales nombré recién. Allí se puede observar que la mayoría de las enfermedades gastrointestinales se usa en cepa de probióticos y prebióticos que coinciden exactamente con el producto Prodefen. La nomenclatura utilizada para los microorganismos probióticos, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus, el género, la especie, designación de cepa GG, designación de depositario de cepas internacionales, el sobrenombre de cepa, el GG, y el nombre comercial. Para el bifidobacterium animales, lactis, designación de cepa, designación de depositario de cepa internacional, sobrenombre de la cepa, bifidobacterium regularis, y el yogur de actives, que es la marca comercial. Aquí están los niveles de evidencia, nivel de evidencia 1, 2, 3 y 4 para las tablas que vamos a dejar en este trabajo para que las puedan descargar, estimados doctores, para que la vean y la puedan usar en su práctica médica diaria. Por ejemplo, el tratamiento de la diarrea aguda en adultos, lo que se usa, la cepa de probiótico, prebiótico y simbiótico, la dosis, el nivel de evidencia de lo cual hablábamos recién. Helicobacter pylori, por ejemplo, terapia coadyuvante para la erradicación del helicobacter pylori, el lactobacillus rhamnosus, GG, que tiene Prodefen, cuál es la dosis y la reducción de los efectos, las funciones que tiene para que lo vayan leyendo en todas las enfermedades gastrointestinales, encefalopatía hepática, hígado graso no alcohólico, síndrome de intestino irritable, estreñimiento funcional, la pauchitis, la lesión del intestino delgado provocado por AINES, enfermedad diverticular, sintomática no complicada, la colitis ulcerosa, mala digestión de la lactosa, tratamiento de la gastrointelitis aguda, y como último pilar del tratamiento, el número 10, es trasplante fecal. Así es, literalmente, como la palabra lo indica, es poner materia fecal a través de la vía digestiva alta o baja, de un donante, por lo general familiar, puede ser un donante externo, pero por lo general es familiar, se extrae materia fecal, se la procesa, se la filtra, aproximadamente 50 gramos, obviamente que necesitaríamos una presentación de 40 minutos, una hora, para poder hablar bien y más detallado del trasplante fecal, por eso solamente hago un resumen y lo nombro, que está también dentro del decálogo del tratamiento de la disbiosis, y su uso más común es en los pacientes que tienen enfermedades infecciosas intestinales resistentes a los antibióticos, también se puede usar en la obesidad, se puede usar también en los pacientes con trastorno del síndrome metabólico, también se puede usar en el autismo, obviamente que son todos estudios que no se han generalizado, obviamente, pero sí sabemos que tienen una muy buena respuesta y que es un arma bastante, bastante poderosa, obviamente que tiene sus riesgos, solamente, aquí quise solamente nombrar, nombrar al trasplante fecal. Bueno, y con esto damos fin al tratamiento de la disbiosis, así que, muy agradecido al laboratorio ITF Labomet, y nos vemos en una futura presentación. Muchas gracias a todos.